Sábado 17 de junio, tú tienes una cita en el Centro Social Villa Estrella Iztapalapa Gran evento sonidero, llega en exclusiva para ti desde Ciudad Neza Sonido Siboney Sonido Siboney Él dice que dice, Juventud Latina, de Benito Juárez Esto es Juventud Latina, para mí A todos los barrios Sí DJ Antena, DJ Antena Dice Desnudate ¿Cómo? Desnudate Antena, DJ Mamarrumba Vamos a gozar con sabor a Colombia Sonido Escandaloso Ya lo sabes, ambiente familiar, concurso de baile y sorpresas Asiste con tu familia a partir de las 4 de la tarde Camino Cerro de la Estrella, Colonia Santuario Asiste, diviértete, ambiente 100% familiar Con el hashtag Canta, baila y serás libre Senador Gabriel García Hernández Apoyando el ambiente sonidero Mami, mami, llevo mal baile sonidero Para bailar con el senador Gabriel García Hernández Allá nos vemos Evento totalmente gratis charities Chau! Si te salى Bitch Bajo Bajo возь Chau! Bajo